...que lo acompañan, un saludo a los colegas. Decir, señor presidente, haciendo un poco de memoria, de lo que significó la lucha contra el terrorismo en el Perú. El Perú enfrentó, señor presidente, a quienes fueron en su momento considerados los grupos terroristas más sanguinarios del mundo occidental. Y eso no puede deshacerse de la memoria de los peruanos. Y nos preocupa que a las nuevas generaciones, hoy se les viene cambiando lo que realmente sucedió en el Perú. Por otro lado, ¿qué es lo que sucedía en esos haciagos años en los cuales luchamos contra el terrorismo? En que estos elementos terroristas querían mostrarse hacia el mundo de una manera diferente. Ellos querían mostrarse hacia el mundo como guerrilleros que luchaban por la justicia social en el Perú. Ellos querían decir que efectivamente había una guerra interna en el Perú. Pero, ¿por qué razón? Para acogerse justamente al derecho internacional humanitario. ¿Y con qué finalidad? Para que todos los que eran detenidos sean considerados prisioneros de guerra. Contra esa forma de encarar lo que se vivía en el Perú, el Estado peruano salió públicamente y en los estamentos correspondientes en el extranjero, a través de nuestras embajadas, a contrarrestar esa visión equivocada y falsa sobre lo que sucedía en el Perú. Y entonces, ¿qué es lo que se mostró? Se mostraba que el Perú luchaba contra organizaciones terroristas y el Perú buscaba que internacionalmente sea esto reconocido. Cuando sucede el coche bomba de Tarata, ante el mundo, ante la humanidad, quedó clarísimo que en el Perú existía terrorismo. Y entonces, la Comunidad Europea aceptó a la organización definir a Sendero Luminoso como organización terrorista. Y al MRTA, no llamarlo MRTA, sino O-T-T-A, Organización Terrorista Tupac Amaru. Y entonces, luego de todo esto, inclusive nosotros que vestíamos uniforme, tuvimos que cambiar nuestra forma de expresarnos, porque había muchos manuales, libros, que hablaban de subversión. Y quienes teníamos más grado, teníamos que explicarle a los más jóvenes, etcétera, que no habláramos ni nos expresáramos jamás de lo que sucedía en el Perú como subversivos, porque eso le quedaba muy bien a Abimael Buzmán y compañía, que trataban de mostrar las cosas de otra manera. Entonces, quienes hemos vivido todo esto, ver a un fiscal que es una persona que tiene como profesión perseguir el delito, entonces, y hacer en el extranjero, después de toda esta lucha, porque duró años, señor presidente, lograr todo esto. Y entonces, que un fiscal salga al exterior y que convirtió en un lapsus mentis, bueno, eso no le podemos creer. Eso no es un lapsus mentis. Ahí se esconde algo interno dentro de esa persona. Porque si hubiera sido un ingeniero o una persona que no está vinculada con los delitos, podríamos entenderlo de repente, un lapsus mentis, pero no en este caso. Y ojo, que quienes hemos trabajado acá en este Congreso para que se defina bien lo que es apología del terrorismo, hay un tema que termina rozando también. ¿Y por qué? Porque al definir, con las palabras que definió el señor fiscal José Domingo Pérez, a estos grupos terroristas, le otorga características o atributos reconocidos, como digo, en el Tratado de Ginebra, a los actos terroristas. Y al final, termina justificando su accionar con esas palabras. Y al justificar su accionar, está inmerso en la ley aprobada en este Congreso de lo que es apología contra el terrorismo. Entonces, la verdad que estamos preocupados con el tema, porque hemos visto versiones, hemos visto medios de prensa, etc., tomar esto como algo muy sencillo, una persecución, seguro lo quieren atarantar al fiscal, y palabras por el estilo. Acá nadie ataranta a nadie. Acá estamos preocupados con lo que sucedió en el Perú. Vayamos, por ejemplo, a Alemania. ¿Acaso en Alemania la gente se confunde para definir lo que fue Hitler para Alemania? Por supuesto que no. Y eso, también hay legislación en Alemania para cuidar que los términos se usen apropiadamente. Apropiadamente. Muchas gracias.